César Camacho, Bernardo Jiménez, y ella, y ella. 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 César Camacho, Bernardo Jiménez, 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 César Camacho, Bernardo Jiménez, y ella. 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 No me voy de lámua con la cámara a Zika No me voy de lámua con la cámara a Zika Porro en la cabeza, ahí que yo tengo allá Porro en la cabeza, ahí yo tengo allá Que yo tengo allá, que yo tengo Vamos, vamos, vamos Es maravilloso Es maravilloso Es maravilloso E cuando se muestran Las cifras Es maravilloso Me refletí Y yo Es maravilloso Es maravilloso Es maravilloso ¡Ay, mi madre, que no pasen nada! ¡Ya marcho! ¡Esa marico usa que no me la menciona! ¡Esa caravilla! ¡Ya salió a Cristóbal! ¡Esa caravilla! ¡Ya marcho a Cristóbal! ¡Ya marcho a Cristóbal! ¡Esa y esa caravilla! ¡Esa y esa caravilla! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esa caravilla! ¡Esa y esa caravilla! ¡Empecemos! ¡Esa sabros! ¡Es así! ¡Vamos! ¡Aye! ¡Eta marajo! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias!